Bueno y ahora vamos a hablar un rato de Wanda del Valle, la expareja de Maldito Cris, de este sicario que finalmente fue reducido por suerte por la policía en un operativo. Este sujeto, este asesino a sueldo fue el que acabó con la vida, recuerden ustedes, de un sereno, trabajador, decente, padre, familia, un esposo maravilloso, un hombre realmente valiente que sin tener un arma se enfrentó a este sujeto al que Serenazgo venía persiguiendo hace rato porque ya había robado en el distrito de Surco. Y bueno, desde ese momento se inició toda una búsqueda para dar con el paradero de este tipo y al final cayó y murió y se le encontraron cuatro armas, drogas, se le quitó el celular, se supo de esa manera la participación activa en la organización criminal a la que pertenecía de su pareja Wanda del Valle. Lo alucinante es que nadie había dictado prisión preventiva para ella, pero el Poder Judicial, por suerte, ya declaró fundada la apelación en contra del rechazo del pedido de esta solicitud de que se vaya a la cárcel de manera preventiva. Lo que no sabemos es si está en el Perú o se fue. Claro, si uno busca su registro migratorio, evidentemente no va a haber ninguna salida porque no lo va a hacer de manera formal, oficial, pero se puede ir a una frontera, le rompe la mano a cualquier trabajador de migraciones, si no recuerden ustedes el caso del hermanito, a César Inostrosa y simplemente fuga, porque si no tampoco estaríamos hablando de una suplente, de una mujer que ha pasado a ocupar el lugar que ella tenía dentro de esta banda criminal que es conocida como la flaca. Vamos con esa nota y luego les cuento que ya está en la lista de los más buscados. Los días de impunidad en las calles y sensualidad en el TikTok tendrían las horas contadas. Wanda del Valle Bermúdez estaría con un pie en la cárcel, luego de que la justicia peruana cambiara de opinión y decidiera ir tras ella, esté donde esté. Es que el Poder Judicial revocó la decisión del juez Alfonso del Carpio, quien hace unos días había declarado infundado el pedido de la Fiscalía de atraparla, al parecer por falta de pruebas. Esta vez la primera sala penal de apelaciones le puso la mira a la bebecita del maldito Cris, quien le había declarado la guerra al jefe de homicidios, el coronel Víctor Reboredo, por quien había ofrecido una jugosa recompensa a quien acabe con él. ¿La verdad es con la cárcel? Ah, solamente decía, 40 mil dólares con la cárcel. No había comunicado, no había nada de eso, o sea, solo lo escuché en su boca. Declaramos fundado el requerimiento de detención preliminar, formulado por el representante del Ministerio Público contra la investigada Wanda del Valle Bermúdez Viera, como presunta autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio de Víctor Alfredo Reboredo. Pero además de los siete días de detención preliminar contra la peligrosa venezolana, ordenaron para ella captura internacional. Por lo que ordenamos su captura a nivel nacional e internacional de la ciudadana venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, para lo cual se deberá oficiar a la División de Requisitorios de la Policía Nacional del Perú y a la Interpol del Perú para que emita la alerta roja a nivel internacional para su inmediata ubicación, captura y posterior puesta a disposición del juez de la investigación preparatoria a quien se le comunicó el requerimiento. Sin embargo, se sospecha que la desafiante Wanda ya estaría bien lejos, rodeada de sus secuaces, y es que la rubia debilidad del maldito, ni corta ni perezosa, habría burlado los controles fronterizos para refugiarse en tierras cafeteras. Siento que la ciudadana venezolana, Wanda del Valle Bermúdez Viera, se encontraría en el país de Colombia, juntamente con integrantes de la organización criminal. Pero esconda donde se esconda, nadie puede escapar del largo brazo de la ley. A ver, vamos a mostrarles el cuadro que hemos preparado para ustedes en pantalla porque hay una reacción por parte del Ministerio del Interior, creo yo, que bastante tardía, donde se está dando una recompensa ofreciendo un monto de dinero de 150 mil nuevos soles para la persona que pueda ayudar a dar con el lugar donde se esconde esta criminal, Wanda del Valle Bermúdez Viera. Claro, 150 mil cuando las propias autoridades, Fiscalía, Poder Judicial, dicen que lo más seguro es que esté en tierras colombianas. ¿Por qué tan tarde? Esto lo hacen para la foto, porque cuando tú ya tienes información de inteligencia, de que esta mujer está chateando con otros delincuentes, diciendo que están pidiendo la cabeza del director de la división, el jefe de la división de homicidios de la Policía Nacional, y que habla de 40 mil soles para aquel que pueda matarlo, aniquilarlo, inmediatamente, sabiendo que se trata de la novia, la que se encargaba de la logística que manejaba, el maldito Cris, y todos sus compinches asesinos, delincuentes con historiales, además peligrosísimos, gravísimos, al toque nomás, cuaderno, lista de los más buscados. Pero no, aquí lo hacen todo tarde, igual que un Juan Silva, ¿sacuerdan ustedes? El ministro de Transportes y Comunicaciones. El tío ya estaba, ¿no?, remojando sus piecitos seguramente en Hawái, en las Maldivas, y recién en la lista de los más buscados. Cuando las reacciones son tardías, ya en realidad no sirven para nada, para nada. Ojalá que me equivoque, pero yo estoy segura que a esa altura Wanda está bien protegida y bien resguardada.